Disculpe señor genio, pero aceptar no puedo La cosa no es capital, usted me ofrece muchos coros Yo solo lo que quiero es tiempo, desarrollar mi talento Es el tesoro más grande y es lo único que yo tengo Mujeres y fortunas, palacios con lagunas Para ser sincero no es la cantidad Prolongue más mi tiempo para realizar mi sueño Y así seguir mi empeño con la música Prolongue más mi tiempo para realizar mi sueño Y así seguir mi empeño y eso es todo, todo Disculpe señor genio, pero aceptar no puedo La cosa no es capital, usted me ofrece muchos coros Yo solo lo que quiero es tiempo, desarrollar mi talento Es el tesoro más grande y es lo único que yo tengo Mujeres y fortunas, palacios con lagunas Para ser sincero no es la cantidad Mujeres y fortunas, palacios con lagunas Prolongue más mi tiempo, es lo único que espero Que eso me vale más Que eso es lo único que yo quiero Mujeres y fortunas, palacios con lagunas Mujeres y fortunas, palacios con lagunas No quiero villas ni castillas, no quiero lujosos Y hasta que tú me dices que me vas a dar Yo lo que quiero es que me den la voz para continuar Y poder decir y a mi pueblo expresar Más vale el tiempo que un reloj de lujos Más vale el tiempo que un montón de cosas Más vale el tiempo que un millón de pesos Y así seré feliz con este tiempo que usted me dé Así le cantaré a los barrios, le cantaré a mi tierra Le cantaré a los pueblos Pero señor genio, yo no quiero tanto con otro Yo lo que quiero es que me den tiempo, tiempo Y para compor a también Y para mi compay, Javier, tiempo La musicalidad es lo que quiero para poder continuar A mi no me importa eso Y no, 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 y no, 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 y no, 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 no Yo solo quiero tiempo para desarrollar A mí no me importa eso Por eso en los barrios me dicen que bueno está esto Quédate tú con eso Y todo el mundo decía a tu timba que ya venía A mí no me importa eso Que aquí lo que le pido es tiempo, tiempo, tiempo Quédate tú con eso Quédate tú, quédate tú, quédate tú Bueno, señor genio, no le puedo explicar más Pero que esto está encendido y le estoy diciendo Que este granito no está ¡Salsa! ¡Mira que! ¡Beño, beño! Yo lo que quiero es cantar Sabes que soy saltero Tú sabes que soy, tú sabes que soy cantante callejero Tú sabes que soy saltero Yo lo que quiero es cantar, yo lo que quiero es gozar Y cantar y bailar y cantar y gozar Tú sabes que soy saltero Tú sabes que es Es Genio